Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero se encuentren bien. En este video vamos a hacer un pequeño recorrido visitando 5 o 6 lugares del centro histórico de Florianápolis. En la descripción, ¿por qué la isla mágica? No se lo pierdan, leanlo, es interesante. Florianápolis es la capital de un estado de Brasil, Santa Catarina precisamente. Bueno, como les decía, ya estamos recorriendo el mercado público. El mercado público son dos corredores de ventas de distintos productos, que ya les voy a ir diciendo, y bueno, que ya lo pueden estar viendo. Y en el centro, una plaza de comidas. El primer corredor, como ustedes pueden ver, es una venta de pescados, todo lo que sea comestible. Carnes, verduras. En este momento estamos visitando la zona de peces, de pescado precisamente. Ahí venden corvina, pejerrey, la taíña, van a ver taíña ovada, taíña con huevo precisamente. Ahí la tenemos, ahí ya estamos viendo la taíña ovada. Camarones. Bueno, realmente es algo digno de ver, muy precioso, y cómo está presentado realmente. Más allá de la limpieza, la higiene que tiene, ¿no? Ya estamos ahora en la parte de la venta de carnes vacunas y porcina. Venta de pollo también, obviamente. Un artesanato, muy bonito. Frutas y verduras muy, muy frescas. Ustedes pueden ver, más allá, como ya les dije recién, la presentación, ¿no? Y ahí estamos ya en el patio de comida. El patio de comida son 100 metros aproximados, 150 metros aproximados, con distintos restaurantes y distintos platos para degustar. El segundo corredor, que es un poco de venta de calzados, ropa, recuerdos para el turista. En este momento, como ustedes pueden ver, estamos en la época de la pandemia y la gente, no hay gente, precisamente. Eso, cuando está habilitado y a full en temporada, es un mundo de gente. Digno de visitar. Todo esto corresponde al centro histórico, al casco histórico de Florianápolis. En el patio lo que tenemos es una venta de una feria de hortalizas. Hortalizas, legumbres, frutas. Todos los productos que son manufacturados caseros. Realmente una verdura fresca, recién sacada de la huerta. Ustedes pueden ver. Realmente muy interesante. Muy interesante para ver y comprar cosas ricas, sin producto químico, ¿no? Como decimos nosotros. Y este sector, que también es bastante interesante. Yo creo, para mí, gusto, es el mejor. La venta de quesos y salames. Todo lo que sea fiambres, ¿no? Ustedes pueden ver la morcilla. Los quesos, los quesos, torresmo prensado, miel. Bueno, realmente es un espectáculo ver todo eso. Ahí tenemos carnes secas. O charqui. Y esta es un poco la frutillita del video. Acá estamos visitando la figueira. La majestuosa figueira de la plaza 15 de noviembre. Esta es la plaza central 15 de noviembre. La majestuosa, esa majestuosa planta fue traída en el año 1891, cuando ya tenía sus 20 años de vida. Fue retirada del jardín madre y fue replantada en dicha plaza. Hoy es uno de los paseos más importantes. Ya estamos también en la peatonal principal, Calzadón Filippi Smith. Y bueno, acá también estamos en el punto cero de la ciudad de Florianápolis. En la plaza 15, frente al Museo Histórico Santa Catarina y la Catedral. El Museo Histórico fue fundado en 1979. Anteriormente fue el Palacio de Gobierno. Por último, estamos visitando el Camelódromo. El Camelódromo es una venta de artículos importados. Relojes, cámara fotográfica, teléfonos. Bueno, este ha sido el paseo. Si les gustó, espero su like, su comentario. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos.